Esta semana entregamos a las autoridades locales y dependencias técnicas de todas las municipalidades del país la propuesta del reglamento modelo para implementar la ley de comercio al aire libre que construimos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Este reglamento permitirá a las municipalidades hacer los ajustes con tiempo y cumplir con el mandato legal de publicación del reglamento. Esto en el marco del respeto a los derechos de libre tránsito, la accesibilidad, el mantenimiento y la protección de los espacios públicos con el objetivo único de fomentar la reactivación económica desde lo local.